Así es, Yanela, regreso nuevamente al set de entrevista de nuestra revista Buenos Días para seguir conversando sobre Cubadisco y las propuestas que traje esta vez un concierto de los hermanos Aureos que me acompañan esta tarde junto a su mamá, la musicóloga Nery González Bé y también manager de este dúo de músicos. Bienvenidos a Buenos Días. Muchas gracias. Un placer siempre estar por acá. Nery, quiero conversar con ellos primero, con Fabio y Diego, para que me cuenten un poco sobre el concepto de este concierto que nos van a proponer esta mañana. Este, bueno, este concierto realmente, como bien lo dice el título, tributo y haciéndolo cubano, es un tributo a la música cubana y a las grandes personalidades a las cuales han hecho florecer y llevarla a cabo. Por eso vamos a rendir un homenaje tanto a personalidades ya fallecidas ya, pero también vivas que van a estar presentes e invitados a ese concierto. Y vamos, va a tener varios invitados porque tributos bastante grandes y, bueno, entre ellos se encuentran Orlando Valle Maracas, Beatriz Márquez, Alain Pérez, Jorge Reyes, Jorge Sergio Ramírez Prieto. Y también son Germán Velasco, Rafael Paseiro y Julito Padrón, entre otros santos invitados que vamos a tener la dicha de tener. Y Enrique Lazara también va a estar presente. Son un dúo, o sea, los hermanos Abreu, pero conversando un poco antes de entrar a la set de entrevistas, ¿cambian el formato en dependencia del concierto que van a ofrecer, del repertorio? Cuéntame un poco cómo va a suceder entonces el formato del concierto con estos invitados de lujo que van a tener en tributo. Sí, generalmente somos como base fundamental un dúo, pero ampliamos el formato a conveniencia del concierto, a conveniencia de la música también. Sí, el formato que más amplio es hasta ahora es el septeto, pero también tocamos a tríos generalmente también, cuarteto, quinteto, pero el septeto es lo que más hemos hecho hasta ahora. Nery, un concierto que también será audiovisual, tendrá también una grabación que podremos tener disponible después en las plataformas que nos vas a comentar más adelante. Cuéntame un poco sobre la Casa Productora, la Casa Producciones en este concierto que los estará acompañando también y la presencia que trae también en Cuba Disco en su sede del Pabellón Cuba. Sí, como tú bien dices, vamos a tratar, vamos a dejar registrado este concierto maravilloso, al que ya ellos hacían referencia. Nuestra Casa Productora, la Casa Producciones, es quien va a asumir toda la parte audiovisual y contamos también con el encomiable apoyo de Daniel Legón en el sonido, que ya es un experto en estas líneas, sobre todo en estos escenarios. Y bueno, sí, la Casa Producciones, tenemos la dicha de estar formando parte en esta ocasión de la feria, o sea, de este recinto ferial en el Pabellón Cuba del evento Cuba Disco. Hemos tratado de hacer una réplica en muy reducida escala de parte de los servicios y de todas las acciones que acometemos desde nuestra productora y es por ello que hemos concebido una cartelera bastante nutrida todos los días, tenemos actividades ahí en el stand, hemos tenido clases magistrales y seguimos teniéndolas. Hoy, de hecho, vamos a tener una de Orlando Valle, Maracas, maestro de la flauta, que también ya ellos comentaban que está invitado al concierto a las 12 del día. Y alternamos, un día hacemos clases magistrales y otros días tenemos presentaciones en vivo, al estilo showcases, pero donde siempre hemos ponderado la creación de las jóvenes generaciones, o sea, agrupaciones emergentes que van saliendo a la palestra en nuestro panorama y en el ecosistema musical cubano, pero que tienen un valor ineludible. Esto, bueno, es todos los días, también tenemos a muy pequeñita escala, la hemos llamado Corticos Musical Día, que es como una pincelada del podcast Musical Día que vengo llevando a cabo ya hace más de un año, pero que en esta ocasión hemos decidido dedicar a Colombia. Entonces, algunos de los principales invitados que han venido acá al evento, ya sean músicos o profesionales de la industria musical en ese país, pues han pasado para ir por nuestro stand para dedicarnos parte de su tiempo, en una entrevista para ver sobre todo sus impresiones y sobre todo el trabajo que realizan dentro de la música. Están todos invitados a pasar por allí. Exacto, está disponible, o sea, pueden pasar la sede en el Paveo en Cuba, pero también las plataformas virtuales en las que se puede conectar, ¿no?, con estos podcast y demás propuestas audiovisuales. También estamos en las redes como la Casa Producciones Cuba, o sea, que ahí nos pueden, y todos los días vamos subiendo, actualizando parte del acontecer del stand, con reels de todo lo, bueno, eso, un recap de todo lo que vamos haciendo. Bueno, propuestas e invitaciones que nos traen a esta mañana a Buenos Días, Nery. Quiero ya reiterar el horario del concierto, será... El concierto va a ser a las 5 de la tarde y las entradas se empiezan a vender el mismo sábado desde las 10 de la mañana. En lugar del concierto también vamos a... El Teatro Martí. El Teatro Martí, 5 de la tarde, y por supuesto las entradas a la venta desde las 10 de la mañana. Tributo y haciéndolo cubano, de los hermanos Abreu. Queremos agradecer rápidamente al Teatro Martí por abrirnos las puertas. Esto es un lugar maravilloso y es un lujo enorme para ellos que son tan jóvenes poder llegar hasta allí con esta propuesta, de verdad que es un equipo encomiable, que nos ha recibido de verdad con muchísimo entusiasmo, nos han dado una seguridad, una tranquilidad enorme, esto es muy importante en eventos de esta naturaleza. Y por supuesto el evento Cuba Disco, también por confiar en nosotros y ofrecernos este espacio. Bueno, agradecida de que nos acompañen esta mañana y por supuesto el éxito que les enviamos de parte de nuestro equipo en este concierto que será en el Teatro Martí a las 5 de la tarde el sábado. Nosotros vamos a continuar con otras informaciones también esta mañana. Vamos a conocer ahora sobre el mes de la cultura francesa que tendrá lugar hasta el próximo 31 de mayo con una dedicatoria especial a la cultura y el deporte. Rumbo a las Olimpiadas es el eslogan de esta jornada que tiene entre sus actividades, conferencias, presentaciones de libros, conciertos, exposiciones y muestras de cine. La cultura y el deporte se unen para celebrar el mes de Francia en Cuba. Toda una jornada con actividades diversas, presentaciones de libros, conciertos, exposiciones, invitados de este país europeo y la oportunidad para compartir experiencias que sirvan para unir, desde cada una de estas dedicatorias, los lazos entre La Habana y París. Esta última edición es muy especial porque este año, como sabe, es el año de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París y por eso el gilo conductor del programa es el tema del deporte y del arte y de la literatura. Tendremos muchas películas, conferencias, exposiciones legadas al tema del deporte, como por ejemplo la película clásica francesa El Cabezazo, con el gran actor hoy desaparecido Patrick Devers. Llega a su octava edición el mes de la cultura francesa. Artistas como Yvette Cepeda han abrazado esta cita, que propone también jornadas de cine y deporte, exposiciones relacionadas con esta temática, conciertos de artistas como Raúl Paz y grupos noveles como No Once y Vita Cara. Nos encanta que tendremos con la participación de grandes artistas cubanos, muchos amados en Francia, como el artista Ares, el músico Raúl Paz, porque el tema del mes de la cultura francesa es también mostrar los lazos que existen entre la cultura francesa y la cultura cubana. Hasta el próximo 31 de mayo, el mes de la cultura francesa, acogerá también un homenaje al ICAI con la participación del proyecto Cartelón y una exposición de carteles que muestran el quehacer de diseñadores entre 1965 y hasta 1980, carteles que forman parte hoy de la memoria del mundo. El vínculo con la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte será fundamental durante esta cita con Francia y sus principales exponentes rumbo a las Olimpiadas, acompañados por el saber y la cultura. Elena Bodine Salmau, Canal Cubana, de Noticias. Este año se conmemora el 30 aniversario de la declaración de la UNESCO de la Ruta de las Personas Esclavizadas, en consonancia con esta efeméride Timbalaya, promotor internacional de la cultura cubana, dedica el XVI Festival a los Cabildos de Nación y las Casas de Ileocha. Este gesto de la Ruta de la Rumba expresa la voluntad de salvaguardar el patrimonio del legado africano. Un espacio de fe, un templo ceremonial, un sitio para la devoción de los orichas, las Casas Ileocha o Casas de Santo. Son el hogar de culto de las deidades del Panteón Yoruba, recintos de sincretismo y cubanía, y Timbalaya conecta con esa espiritualidad legada por los ancestros africanos. Las Casas de Santo son aquellas en las que se realizan prácticas de iniciación y ceremonias religiosas de la Rela de Ocha o Santería, y a su vez, viviendas familiares, por lo que constituyen hogares donde se cobija la fe. Bueno, las Casas Ileocha han representado en Cuba momentos muy importantes, inclusive en la actualidad. ¿Qué persona no ha ido a una casa, a Ileocha, a una casa de santo, para buscar una esperanza, para buscar una solución? La Rumba retumba en las Casas de Ileocha. Los toques de santo convocan y hermanan, y hoy marcan también el ritmo sonoro de la nación. La Rumba es sinónimo de identidad cubana, porque la Rumba ha sabido, a través de todas las embates, ha sabido salir a flote, la Rumba se mantiene, porque ella sola se ha sabido defender. A 30 años de la declaración del UNESCO de la Ruta de las Personas Esclavizadas, Timbalay es reverencia en legado africano contenido en cada una de las Casas de Santo, en esos sitios de devoción de los orichas en Cuba, presentes en la Ruta de la Rumba. William Capote, Aleita Piñero Meneses, Canal Cubano de Noticias. Y hasta aquí las informaciones culturales. Le deseo a usted un excelente día.